¿Has buscado incansablemente cómo poder descargar la canción que acabas de escuchar y no sabes cómo? Hoy te enseño a cómo descargar música en alta calidad y con carátula del álbum en tu PC, totalmente gratis así que, quédate viendo el vídeo. Lo primero que deben hacer es irse a nuestro blog, que está en la descripción. Allí encontrarán información sobre el programa y mucho más. El único requisito que pide este es tener instalado, Java, que la podrán descargar dándole clic aquí. Es una instalación muy fácil, le dan a todo en siguiente y se les instalará así de rápido. Para descargar el programa le dan en, download, y les saldrá esta página, deben darle a, no soy un robot, resuelven el cacha y en ir al enlace, les aparecerá la página de Mera. Le dan clic en descargar y les empezará la descarga. Una vez descargado, le dan clic derecho y extraer aquí. Les aparecerá esta carpeta, y ya podrán borrar el archivo RAC, la abren. Les aparecerá el programa, que no deberán instalar, ya que es un programa portable, lo podrán mover y colocar donde deseen. Y ya lo pueden abrir. Dizer Downloader es un software que le permite a los usuarios descargar música de Dizer, Spotify y otros sitios web de música. Este software es capaz de descargar audios con excelente calidad. En Dizer Downloader es fácil descargar música, y con una velocidad rápida y fácilmente, viene con una interfaz muy sencilla. Características, descargar música gratis, música en la calidad que desees, descarga álbums completos, imágenes de portada y nombres completos, organiza toda tu música. Para descargar una canción, solo debes colocar su nombre o el nombre del álbum. Las seleccionan y le dan en descargar, así de fácil. Contalas con infinitas canciones, en verdad no dejarás de descargar toda la música que quieras. Dizer Downloader es la apuesta ideal para todos aquellos que quieren descargar toda la música que quieran sin rodeos, ya que reúne las condiciones necesarias para que todo se sienta a gusto. Música gratis, buen diseño y calidad de sonido. También tendrán a su disposición listas de reproducción. Uno de los mejores programas, es flexible y que nos permiten organizarlas de la manera exacta como queremos, dale una oportunidad que no te arrepentirás. Música 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 En el apartado de Ajustes, podrás colocar la ubicación donde se guarden las canciones, el tamaño de la foto de portada, pequeña, mediano o grande y otros parámetros más. Música Como vemos todas tendrán su respectiva carátula del álbum. Música Que te ha parecido en los comentarios, nos vemos en otro vídeo. Música 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 Música